¡Suscríbete al canal! 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 La continuidad de Nicolás Maduro y la candidatura de la Mesa de la Unidad Democrática con Edmundo González Urrutia. Edmundo González con 58.9 en tensión de voto, Nicolás Maduro con 14, 15 puntos, él no sabe 17 aproximadamente. Esto luego hay que normalizarlo. ¿Qué sucede? A partir de ahora comienza la estrategia real de las campañas de ambos bloques. De un lado movilizar electores, tener tus testigos, hacer algo fundamental. Cerrar esa brecha o mantenerla. Tienes un candidato que resultó ser temporal, se convierte en definitivo, que es Edmundo González, y el gran candidato es el cambio. Del otro lado la necesidad de volver a tener una base filial que es alta. O sea, Nicolás Maduro puede tener en el bolsillo sin ningún problema 2 millones y medio de votos ya. Mientras que la oposición puede estar teniendo hoy en el bolsillo al menos 4 millones y medio. Comienza la estrategia de campaña. Por otra parte, según el más reciente estudio de IMC Orientación, si las elecciones fueran mañana, el 45,17% de los encuestados votaría por Nicolás Maduro, seguido con 31,6% por Edmundo González. Además, arroja que 77,71% de los encuestados está decidido a votar, 19,80% no irá a votar y 2,49% están indecisos. El estudio, además, señala que el PSUV y la MUT son las organizaciones políticas con mayor confianza dentro de los entrevistados, con 27,37% y 26,23% respectivamente. Y el consultor Osvaldo Ramírez Colina también fue medio enfático al señalar que las encuestas no predicen el futuro si los dirigentes políticos no trabajan efectivamente para que estos datos se materialicen en los objetivos planteados en su carrera presidencial. Andrés Díaz Hernández, Noticias Benevisión. El jefe del comando de campaña Venezuela TOA aplaudió que varios alcaldes independientes electos en 2021 se sumaran a la campaña del candidato Nicolás Maduro. Juan Carlos Zamora, alcalde de Tinaco en Cogedes, Zulme Ávila, alcaldesa de San Juan de los Morros en Huarico, Adrián Azuaje, alcalde del municipio Obispos, ambos en Marina, fueron los cuatro dirigentes que apoyarán al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que están planteando que más allá de las ideologías, que más allá de sus planteamientos políticos, que más allá de las tarjetas con las que fueron electos en los comicios de alcaldes y gobernadores del año 2021, aquí lo que importa es Venezuela, la Venezuela de paz, la Venezuela de la unidad, la Venezuela de los consensos. Podemos pensar diferente, podemos estar en diferentes niveles de participación política, social, económica, pero aquí lo que importa es Venezuela. Rodríguez también rechazó cualquier forma de violencia durante la campaña presidencial. El secretario general nacional de COPEI, Juan Carlos Alvarado, anunció que pone a la orden su cargo como jefe de campaña del candidato presidencial Luis Eduardo Martínez. Hoy la dirección nacional, reunida en pleno, me ha solicitado que pueda ejercer a partir de hoy lunes 8 de julio la jefatura del comando de campaña del partido en el territorio nacional, la cual acepto con toda responsabilidad. Por tanto, nuestro equipo de campaña nacional se desplegará a partir de horas de la tarde de hoy para seguir construyendo lo que hemos venido hablando en los últimos días, semanas y meses que tiene que ver con la red de defensa del voto. También aplaudió el reinicio del diálogo entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. María Verdial, vicepresidenta del movimiento del socialismo, instó a respetar la norma electoral de cara a las elecciones del 28 de julio. A juicio de Verdial, algunos candidatos han incumplido con la normativa emanada por el Consejo Nacional Electoral. Vemos con preocupación el nivel de agresiones que se pueden estar dando en esta campaña electoral. Nosotros llamamos a la paz, llamamos al entendimiento y al respeto equilibrio de la campaña electoral por parte de todos los actores políticos. Por otra parte, Verdial rechazó la situación ocurrida al candidato Edmundo González el pasado fin de semana en el aeropuerto de Maiketía. Javier Bertuzzi En el estado Carabobo, el candidato a la presidencia del país por el partido El Cambio, Javier Bertuzzi, sostuvo un encuentro con más de 8 mil jóvenes para incentivar la participación en los próximos comicios electorales. La fe es para caminar sobre los problemas, la fe es para esperar días mejores, la fe es para decirle a toda esta crisis que no puede durar por mucho tiempo y que vamos a vencerla con fe, con esperanza y con coraje santo. El encuentro contó con la presencia de jóvenes, estudiantes, emprendedores y voluntarios en el trabajo social de la entidad. Benjamín Raúceo El candidato a la presidencia por el partido Conde, Benjamín Raúceo, visitó Caucahuita, en el estado Miranda, donde invitó a las comunidades de la zona a participar en los próximos comicios electorales para solucionar los problemas del país. Yo también tengo rato soñando con una Venezuela donde todos los que se han ido puedan volver, donde las madres puedan abrazar nuevamente a sus hijos, donde las familias puedan volver a estar unidas, donde los temas de conversación trasciendan a la crisis política y social que vivimos y que el único problema que tengamos entre nosotros sea cuál equipo va a clasificar en la serie del Caribe. Luis Eduardo Martínez Luis Eduardo Martínez, candidato a la presidencia de la República, anunció que recorrerá en los próximos 17 días 83 localidades de Venezuela en función al inicio de la campaña electoral. El abanderado de Acción Democrática y demás partidos de oposición aseguró que durante su paso por cada zona del país se encargará de conocer de cerca las necesidades de la población. 83 ciudades en pocos días, a un ritmo que nos compromete con la gran responsabilidad que tenemos por delante, pueblo a pueblo, pueblo a pueblo, porque nosotros concebimos la campaña electoral como una oportunidad para escuchar, aprender y relacionarnos con aquellos que le vamos a servir. El aspirante presidencial aprovechó la oportunidad para referirse al proceso electoral celebrado en Francia y manifestó que estos resultados muestran como cada voto y cada alianza es estratégica para lograr el triunfo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantiza la paz en todo el país. Y de las universidades y de las universidades y academias, hoy más fuertes y poderosas que nunca, forjando a los profesionales militares del futuro, forjando al liderazgo del poder militar venezolano, que cada día que pasa se va a acrecentar. En el mundo no respetan a los cobardes, a los títeres, a los débiles. General, en el mundo respetan a los que se hacen respetar, a los que pueden mostrar el poder de su nación. Y nosotros hoy podemos mostrar el poder de la nación militar, el poder militar de Venezuela. El jefe de Estado indicó que hará los cambios correspondientes en el cuerpo militar a partir del mes de agosto. Hoy, normalmente, en los actos de graduación, ascenso y retiro, hago los cambios pertinentes para el año correspondiente. Pero, dado que está el Plan República para las elecciones en paz que vamos a tener el 28 de julio, van a continuar todos ustedes en sus respectivos comandos. Y por eso extiendo el tiempo de su servicio activo, para que ustedes estén al frente del Plan República. El que me mandatario realizó estas declaraciones en Caracas durante la ceremonia de graduación conjunta de 1.742 egresados de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En el acto también fueron ascendidos más de mil alferes y guardiamarinas, atenientes y tenientes de corbeta. La vicepresidenta de Fede Cámaras, Tiziana Apolesel, alerta sobre el incremento del ingreso de productos falsificados de contrabando al país. Por la frontera, entre los rubros, imitados estarían medicinas, juguetes y cosméticos. Fede Cámara sostiene que deben haber más y mejores controles en frontera para evitar el ingreso ilícito de productos. La cúpula empresarial exhorta al consumidor a no acudir al comercio informal. Hemos señalado esto porque hay falsificaciones, que también es otra cosa que se detecta en las aduanas, es en el único sitio donde tú puedes detectar que el producto es falsificado. Entonces ahí se da el contrabando, se dan ilícitos. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de medicamentos, de autopartes, de cosméticos, de juguetes. Polesel fue enfática al señalar que a mayor voracidad fiscal, mayor incidencia del ilícito como el contrabando. La razón fundamental son los costos excesivos tributarios. Se estima que de cada 100 dólares de beneficio de una empresa, entre el 68 y el 70 por ciento, se pagan impuestos. Eso es el porcentaje más alto de la región. O sea, ya tenemos que empezar a desmitificar eso de que en Venezuela no se pagan impuestos. En Venezuela los impuestos que se pagan son muy altos, el problema es que no lo pagan todos. Por otra parte, Fede Cámara sostiene que el impacto por la reapertura fronteriza no ha sido el esperado. En Táchira, Marina Eglot, Noticias, Benevisión. El Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura anunció que a partir del mes de julio hasta diciembre, se levanta la vea del pulpo en el territorio insular. Según la resolución MPC número 145, de fecha 10 de septiembre del 2008, publicada en la Gaceta Oficial número 3017, el 16 de septiembre de ese año, está permitida la captura de esta especie de acuerdo a las leyes que la respaldan. Venimos de una vea de seis meses en la cual el pescador neoespartano en particular conoce de la importancia de esta época de reproducción, de crecimiento para el pulpo y poder ahora sí cosechar, pescar ese pulpo y poder comercializarlo. Informó que varios estudios realizados basados en monitoreos constantes indican que la biomasa de las zonas de Guayacán en el municipio de Gómez, Manzanillo y Tirano, en el municipio de Antolín del Campo, proyecta un promedio de captura de 40 a 50 kilos por embarcación. El año pasado tuvimos una producción muy grande de lo que fue el pulpo, tuvimos un aumento importantísimo, además del 256% de lo que fue la producción de pulpo. Vamos a estar atentos nosotros acá a cuánto pulpo nosotros podemos llevar. Estamos hablando de que en el orden del 60% pudo ser exportado el año pasado. El presidente de Inso Pesca aseguró que en los próximos meses se entregarán alrededor de 3.000 permisos a pescadores para la comercialización de esta especie de marina. En Nueva Esparta, María Marcano, Noticias, Benevisión. Jesús Aldana, presidente de la CanTV, aseguró que a diario hacen esfuerzos para llevar el servicio de telefonía e internet a las familias que viven en zonas apartadas y para garantizar la calidad del servicio. El presidente de la CanTV encabezó la semana aniversaria número 94 de esta empresa telefónica que fue renacionalizada hace 17 años. La misión es transformar la CanTV para convertirla en esa herramienta que nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías pensó en el 2007 cuando renacionalizó la empresa. Y el objetivo precisamente era la inclusión, la democratización de las telecomunicaciones. Llevar esa conexión de corazones y de gente hasta el último rincón del país. Y es precisamente lo que venimos haciendo nosotros como organización. El presidente de la CanTV reconoció la labor de los trabajadores, quienes, según él, resistieron las medidas coercitivas unilaterales que obstaculizaron el desempeño de las empresas del país. No nos hemos detenido, ni siquiera la pandemia nos pudo detener y las medidas coercitivas unilaterales tampoco nos pudieron detener porque cada vez que nosotros arreglamos una avería, cada vez que conectamos un usuario y ahora que estamos en el proceso de modernización de la CanTV, estamos venciendo esa medida coercitiva unilateral. Estamos venciendo la guerra a la cual hemos sido sometidos. Estamos sometiendo todas esas barreras que nos han colocado para dejar el servicio de telecomunicaciones en obsolescencia y sin funcionamiento. Pero no contaban con la fuerza azul de CanTV. Destaca que dentro de los planes de la CanTV está incluida el área de la educación de los trabajadores y trabajadoras. Venimos trabajando el sistema educativo de CanTV, un trabajo que le hemos encomendado a varios compañeros para establecer, para sistematizar todo el funcionamiento de la formación, de la capacitación que necesita cada uno de nuestros trabajadores para ejecutar de manera eficiente esa labor diaria. Ah, pero también debe servir como motivación que ese venezolano que entra a esta organización sin un título o ni siquiera con un bachillerato, bueno, en el menor tiempo posible salga o adquiera un título universitario en telecomunicaciones informáticas, haga un posgrado y inclusive los doctorados que necesita esta organización. Los trabajadores y trabajadoras que tienen 10, 20, 30 y hasta 50 años en la CanTV recibieron un reconocimiento. Lo que han implementado ahorita, el 1x10, me parece excelente para darle a cada suscriptor o a cada cliente el servicio que se merece y seguir siendo la mejor empresa de telecomunicaciones. Jesús Aldana, presidente de la CanTV, dijo que con el compromiso de los trabajadores, la llamada Fuerza Azul de esta empresa telefónica lograrán pasar de la resistencia al renacimiento que contempla la transformación tecnológica para garantizar un servicio de calidad moderno, estable y confiable. Desde el Teatro, Teresa Carreño y Flores, Noticias Benevisión. Y es momento de hacer nuestra primera pausa. Recuerda que estamos transmitiendo desde nuestra sala de redacción a propósito de los avances tecnológicos que se están implementando en el estudio para el operativo Democracia 2024. Al regreso, ola de violencia deja 6 muertos en Ecuador. Argentina emite alerta roja por bajas temperaturas. Al menos 5 fallecidos y 83 heridos dejados. Tornado en China. Esto y otras noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Ya venimos. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República. Nació en Caracas el 23 de noviembre del año 1962. Desde los 12 años de edad militó en la Liga Socialista. Comenzó a trabajar como conductor en el Metro de Caracas. Conoció al presidente Hugo Chávez en la cárcel de Yare, donde estaba recluido desde la rebelión militar del año 1992. Fue fundador nacional de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores, FBT. Organización de la cual fue coordinador nacional. Fue electo por votación popular como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. También fue miembro fundador del movimiento Quinta República MDR y coordinador del equipo parlamentario de este partido político. Fue elegido diputado principal por Caracas para el quinquenio 2000-2005. Presidió la Asamblea Nacional desde enero hasta agosto de 2006. Ese mismo año fue designado como ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Durante siete años como canciller, trabajó en la creación organismos de integración regional como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, la Unión de Naciones del Sur, UNASUR y MERCOSUR. El 10 de octubre de 2012, el presidente Hugo Chávez lo designó como vicepresidente ejecutivo de la República. El 5 de marzo del año 2013, ante la desaparición física del presidente Chávez y de acuerdo con el mandato constitucional, asumió como mandatario encargado. El 14 de abril de 2013, fue electo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El 1 de mayo del año 2017, Nicolás Maduro convocó una nueva Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la paz. El domingo 20 de mayo de 2018, se realizaron las elecciones para el periodo presidencial 2019-2025. Nicolás Maduro lanzó su candidatura y ganó los comicios. El segundo gobierno de Nicolás Maduro, primer mandatario nacional, se inició el 10 de enero de 2019, cuando se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para el periodo 2019-2025. Cada voto es una decisión. Este 28 de julio, tu voto cuenta. Democracia 2024, por Penevisión. En noticias de interés internacional en lo que pasa en el mundo, tenemos que pese al estado de decepción que rige en la provincia El Oro, en Ecuador, la violencia sigue desatada en esa zona del país. Donde dos masacres se registraron en menos de 24 horas y dejaron seis personas fallecidas. Según autoridades locales, se trató de dos ataques armados. El primero de ellos ocurrió en el barrio Los Naranjos, cuando sujetos armados llegaron a las afueras de una licorería y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Dos sujetos murieron en el lugar y otro falleció en un hospital debido a la gravedad de sus heridas. Mientras que el segundo hecho violento, individuos armados con fusiles y pistolas dispararon contra personas que estaban afuera de una tienda en la Ciudadera. La 13 de mayo, en donde murió una persona vinculada con el tráfico de drogas y un transeúnte que estaba comprando en un local cercano. Hasta el momento no se reportaron sospechosos ni detenidos por los dos ataques. Los presidentes del Mercado Común del Sur comenzaron en Asunción su reunión semestral con el debut de Bolivia como miembro del bloque y la participación de Panamá en calidad de invitado especial. Recordemos que Paraguay traspasará la presidencia rotatoria del Mercosur a Uruguay. En ese contexto, Santiago Peña, presidente de Paraguay, llamó a dejar atrás las palabras e ir decididamente a la acción al tiempo que abogó por una democracia con contenido y de resultado. Asimismo, expresó su anhelo para que la primera participación de Panamá en el Mercosur sea un hito y que dicho país pueda ser un decisivo actor en la tan ansiada integración entre Mercosur y Centroamérica. Por su parte, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en su intervención en calidad de invitado en la 64ª Cumbre de Jefe de Estados del Bloque Suramericano, expresó el interés de su país en adherirse al mecanismo de integración de más de tres décadas que actualmente conforman Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Autoridades meteorológicas de Argentina emitieron una alerta roja por frío extremo en Buenos Aires y en otras dos provincias del país a causa de las bajas temperaturas que serán inferiores a los 0 grados centígrados. El clima extremo ya se cobró la vida de una persona quien resultó ser Luis Alberto Franulic Cepernic, sobrino de un exgobernador de la localidad de Santa Cruz. El hombre llevaba desaparecido tres días. Según autoridades locales, Cepernic se trasladaba en su camioneta por la luta provincial número 9 cuando el vehículo habría sufrido un desperfecto y al bajarse para buscar ayuda, no se supo más nada de él, encontrándose este sábado su cuerpo al costado de la ruta y confirmándose que la causa del suceso fue por hipotermia. El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y al salir abrigarse con muchas capas de ropa liviana, así como también hacer buen uso de la calefacción y al presentarse algún síntoma de malestar, acudir al hospital. En Estados Unidos, una persistente ola de calor que azota al país batió nuevos récords, causando el fallecimiento de una persona en el Valle de la Muerte en California y sometiendo al este de la nación a temperaturas abrazadoras. Ante esto, había sido emitida una advertencia de calor excesivo para unas 36 millones de personas. En el norte de California, muchas zonas superaron los 43.3 grados centígrados. Asimismo, a mediados de semana, se esperan máximas temperaturas de 54 grados en Furnice Creek. Y precisamente, junio fue el décimo tercer mes consecutivo más cálido a nivel mundial desde que existen registros. Así lo informó el Servicio del Cambio Climático del programa Copernicus. Igualmente, fue globalmente más cálido que cualquier junio anterior en el registro, con una temperatura media del aire en superficie de 16.66 grados centígrados. Por otro lado, en Europa, junio fue el segundo más cálido jamás registrado, con 1.5 grados por encima de la media del periodo 1991-2020. En China, un impactante tornado azotó recientemente la provincia de Shandong, causando al menos 5 fallecidos y 83 heridos. Este fenómeno meteorológico, clasificado como un fuerte evento de convección, causó daños significativos en la infraestructura y la agricultura de la zona durante la tarde del viernes pasado. Según una evaluación preliminar, 2.820 viviendas sufrieron daños. Amigas, es momento de hacer una nueva pausa. Recuerda que estamos transmitiendo desde nuestra sala de redacción a propósito de los avances tecnológicos que se están implementando en el estudio para el operativo Democracia 2024. Recuerden que tu voto cuenta, tu voto es secreto, y bueno, al regreso, información del mundo de entretenimiento en esta nueva estrella. Regresamos con más de Noticias Benevisión, y es momento de revisar la información de entretenimiento en Estrani y Estrellas. Con una información que nos emociona, el Miss Venezuela 2024 ya tiene animadora oficial y será Maite Delgado. La animadora regresará al más nuevo evento de la belleza nacional para engalanar con su carisma, profesionalismo y simpatía el gran escenario en el que se elegirá a una nueva soberana de la belleza. El presidente de Cisneros Media, Jonathan Bloom, confirmó la presencia de la animadora por excelencia número uno de nuestro país y aseguró que la organización está muy feliz de poder contar con su voz y talento en una nueva edición de la noche más linda del año. Por su parte, la presentadora expresó lo emocionada que se siente de estar un nuevo año frente a la conducción del Miss Venezuela. Una oportunidad que le agradeció a Venezuela, a la organización Miss Venezuela, a la organización Cisneros y también a Venevisión, porque estar en ese escenario siempre será un enorme placer para ella. ...empoderamiento, conciencia y desarrollo social. Un nuevo bebé viene en camino a Hollywood. Se trata del primogénito de Margot Robbie y su esposo, Tom Arkali. Y aunque la pareja mantiene su vida privada alejada del foco público, este domingo se revelaron imágenes de la protagonista de Barbie luciendo un abultado vientre que confirma su embarazo. Se espera que la actriz revele si tendrá una Barbie o un Ken. En otras informaciones, un grupo de hackers amenazó con difundir los códigos de barra de miles de fanáticos que adquirieron entradas para ver a Taylor Swift en Indianapolis, Miami y Nueva Orleans, en Estados Unidos. Si la compañía que vende los boletos no les paga un millonario rescate, venderán o subvenderán estos boletos. Los piratas informáticos que también habrían atacado a otras grandes compañías como Microsoft vulneraron los datos de un contratista externo a principios de año obteniendo nombres, detalles de pagos parciales, números de teléfono y otros datos de aproximadamente 560 millones de personas. Ahora aseguran que poseen 30 millones de códigos de barra adicionales de otros eventos y advirtieron que los publicarán si no les pagan lo que piden. Sin embargo, la compañía que vende los tickets para The Eras Tour ha recesado cualquier intento de negociación y afirmó que su tecnología ha evitado que los códigos de barra filtrado sean utilizados de forma irregular, pues estos actualizan cada pocos segundos. El 5 de julio, Justin Bieber fue la estrella principal en una espectacular fiesta pre-boda en Mumbai, India organizada por Musque Ambani, el hombre más rico de Asia. Esto en honor a su hijo Anad Ambani y su prometida Radika Merkat. El evento fue parte de una serie de celebraciones que culminarán con la ceremonia de matrimonio planificada para llevarse a cabo entre el 12 al 14 de julio en la deslumbrante residencia de 27 pisos de los Ambani. Bieber incluyó una selección de sus grandes éxitos como Sorry, What Do You Mean, Peaches y Baby, para el disfrute de los asistentes. Y según reportes, habría recibido 10 millones de dólares por la presentación de apenas una hora de duración. Bruce Willis perdió la capacidad de hablar y leer debido a la demencia prototemporal que le fue diagnosticada. Así lo reveló su esposa Emma Hemi, quien agradeció las muestras de cariño de parte de los fanáticos del actor de 69 años de edad. Glenn Gordon Caron, guionista de las series Moonlight, en la que trabajó Bruce Willis entre 1985 y 1989, lamentó que su amigo ya no pueda leer debido al avance de su enfermedad que lo hace completamente dependiente de su esposa e hijas. Sin embargo, afirmó que aunque no disponga de todas esas habilidades lingüísticas, sigue siendo Bruce Willis. Ed Sheeran anunció que su gira Mathematics comenzó en abril 2022, que culminará en el 2025 y lo llevará por varios países de Europa y otros más que aún no han sido revelados. El británico llegará el 30 de mayo del 2025 a Madrid y pasará por Roma, Marsella, Hamburgo, Oslo, Zurich y Estocolmo, entre otras ciudades del continente europeo, hasta finalizar el 5 de septiembre en Alemania. Sheeran ya pasó por Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Asia y promete anunciar más espectáculos muy pronto. Ojalá que dijera Latinoamérica, Venezuela. Hacemos una pausa. Recuerden que estamos transmitiendo desde su sala de redacción a propósito de los avances tecnológicos que se están implementando en el estudio para el operativo Democracia 2024. Tu voto cuenta y tu voto es secreto, no lo olvides. Ya volvemos en la próxima parte, Gregorio Rojas con la información deportiva. ¿Qué tal amigos? En el torneo cayó en ese tiempo de juego, en la cuarta ronda del tercer Gran Slam del año ante la letona Yelena Ostapenko. Vamos a ver imágenes de ese compromiso. Sets Corridos, la victoria para la excampeona de Roland Garros, que se hizo con la victoria, recordemos, por cierto, Roland Garros 2017, el título de Yelena Ostapenko. La victoria fue con parceres de 6-2 y 6-3 ante Putin Tseva. Para meterse en los cuartos de final, 8 tiros ganadores apenas para Putin Tseva por 29 de Ostapenko, 9 errores reforzados cometió la kazaja por 26 de su rival, que a pesar de la cantidad de errores reforzados pudo concretar el triunfo. En el cuadro de caballeros, 4 sets necesitó Alex de Miñahour para meterse en los cuartos de final. Venció al francés Arthur Fields por 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Dos horas y 57 minutos de partido necesitó de Miñahour para entrar entre los ocho mejores, entrar en los ocho mejores del certamen. 24 tiros ganadores para el francés Fields por 23 de Miñahour. Eso sí, 66 errores reforzados cometió el joven Fields por 41 del australiano, que está en la siguiente fase. También avanzó Lorenzo Musetti, que derrotó en 4-6 a Giovanni Mpecci-Percal. Pasamos a hablar del gran premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, porque esta temporada está pasando de todo en la Fórmula 1. Puede pasar cualquier cosa. Cada gran premio es una historia distinta. Si no, pregúntenle a Mercedes, que tuvo a Lewis Hamilton finalmente con un buen fin de semana. Una buena carrera donde superó a George Russell, que se había quedado con la pole position. Superó a Lando Norris y se quedó con su novena victoria en Silverstone, en un podio que compartió con el líder del campeonato, Max Verstappen, y con el también británico Lando Norris. La próxima carrera del Mundial de Fórmula 1 será a finales de este mes en Hungría, 19 al 21 de julio. También hablamos de motociclismo, porque Francesco Peco Bagnaglia saltó a la cima, o retomó, mejor dicho, a la cima del campeonato mundial de motociclismo. Las hacerse con la victoria en el circuito de Sachsenring, en el Gran Premio de Alemania. Logró sobrepasar en las últimas vueltas al español Jorge Martín, que tuvo esta caída en la entrada de una curva, no pudo controlar su motocicleta, entonces Bagnaglia aprovechó esto para hacerse con el triunfo. El segundo lugar fue para Marc Márquez, tercero para Alex Márquez, la próxima carrera del Mundial de Motociclismo, el Gran Premio Británico en Silverstone, dentro de un mes. Cerramos con el Tour de Francia, que después de culminar la primera semana, tiene al esloveno Tadej Pogacar al frente de La Cranda Bucle, la última etapa de la semana, la de este domingo, la etapa nueve, fue entre Troyes y Troyes, salida y llegada en Troyes, 199 kilómetros. La victoria fue para el francés Anthony Turgis, que le ganó en el sprint final a Thomas Pitcock, Derek G y Alexander Aramburu. La etapa número 10 del Tour de Francia, la primera de la segunda semana, se correrá este martes entre Orléans y Saint-Au-Mont-Mont-Honk, 187,3 kilómetros, esta etapa llana, que da inicio a la segunda era, o a la segunda parte del Tour de Francia 2024. Amigos, gracias por acompañarnos en los deportes, en Noticias Benevisión. Fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión. Les invitamos a descargar Benevisión Play, escaneando el código QR o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. El aplicativo es gratuito. Hasta aquí la presente emisión de Noticias Benevisión. Otro nivel de la información, donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Feliz noche. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a esta misma hora y mañana también, bien tempranito. ¡Gracias!